Vamos a ver el problema del libro de ejercicios de la asignatura de fundamentos de electrotecnia que en la primera edición apareció con la numeración 6.5 y en la segunda edición este mismo problema apareció con la numeración 6.10. Es un ejercicio de superposición y tienen resuelto este ejercicio con detalle en el libro de problemas de fundamentos de electrotecnia que se puede descargar gratuitamente desde la biblioteca virtual de defensa. Nos pide determinar la corriente I que circula por la rama central del circuito, dándonos como datos la fuente de tensión en el centro que es la composición de estas dos ondas sinusoidales. Nos dan también como dato la fuente de corriente que también es una fuente sinusoidal y la fuente de la izquierda que tiene un valor constante en el tiempo, es decir, que no es una fuente sinusoidal. Observamos que el multiplicador del tiempo dentro de la función trigonométrica unas veces es 1, otras veces es 3 y en un caso pues no hay función trigonométrica o podríamos decir que la pulsación sería 0. y por tanto como tenemos varias pulsaciones en las fuentes del circuito tenemos que aplicar superposición para poder resolver este problema por el método simbólico. Lo primero que voy a hacer es empezar con la fuente de menor pulsación, la de 0 rayones por segundo que en realidad es la fuente de tensión continua. Anulo las otras dos fuentes, esta de aquí en una fuente de tensión que al anularla se queda en cortocircuito y la otra fuente que era de corriente al anularla se queda en circuito abierto. Por tanto tenemos un circuito con una sola malla y por tanto la corriente de esa malla es sub omega 1. Podemos resolver directamente la intensidad circula por las resistencias de 3 y 3 ohmios. Y la fuente que está alimentando esta única malla es de 6 voltios, por tanto dividiendo los 6 voltios por los 3 más 3 ohmios nos queda que la corriente que circula por la rama central hacia abajo es de 1 amperio. A continuación, vamos a ir con el subcircuito pulsando a 1 radian por segundo. Lo siguiente que tenemos que hacer es obtener las impedancias complejas de la bobina y el condensador a esa frecuencia de 1 radian por segundo. Y también transformaremos todas las magnitudes que dependen del tiempo en fasores. Para ello anularemos todas las fuentes que no pulsan a 1 radian, es decir, mantendremos coseno de t en la fuente central, mantendremos la fuente de corriente que también pulsa a 1 radian por segundo y anularemos la fuente de tensión continua de 6 voltios que la dejaremos cortocircuitada. Luego, otra cuestión que también tenemos que trabajar es que mientras la fuente del centro tiene en la pulsación de 1 radian por segundo expresada esa componente con la función coseno, la fuente de corriente que también pulsa a 1 radian por segundo, sin embargo, está expresada con la función seno. Esa fuente en función del seno la podemos convertir al coseno restando pi medios. Y la fuente central la podemos representar como la conexión en serie de dos fuentes sinusoidales con sus respectivas pulsaciones. O bien anulamos esta parte o si no, la desdoblamos esa fuente en dos fuentes en serie, una que pulsa a 1 radian por segundo y otra a 3 radianes por segundo. Por tanto, una vez que hemos pasado al campo complejo nos queda ese circuito con dos mallas, las fuentes las hemos convertido a su magnitud fasorial correspondiente y ya tenemos todas las fuentes expresadas con la función coseno y obteniendo el resultado o despejando tal como viene en el libro, se obtiene una corriente en el dominio temporal de 2,85 por coseno de t más 1,95 radianes. Todo esto expresado en amperios. A continuación, me fijo o activo solamente las fuentes que pulsan a 3 radianes por segundo. La única componente que pulsa a 3 radianes por segundo es esta de aquí, que es de la rama central. Y anularé el resto de las fuentes que tiene el circuito. Calculo las imperancias complejas de bobinas y condensadores, transformo el valor de la fuente a su fasor correspondiente y resuelvo el circuito. Tenemos una sola malla, puesto que aquí el camino está abierto y por tanto, al resolver el circuito, obtengo una intensidad igual a 0,354 por seno de 3t menos pi cuartos amperios. El detalle de cómo se ha llegado a esta expresión lo tienen en el libro de problemas. Por tanto, la respuesta total es la suma de las respuestas obtenidas para cada pulsación, para 0 radianes por segundo, para 1 radian por segundo y para 3 radianes por segundo. Ese es el resultado. Con esto ya hemos terminado el problema. Cuidado que cuando sumamos expresiones que pulsan a distinta frecuencia, tenemos que hacerlo en el dominio temporal, no con fasores. Solo se pueden sumar fasores si están pulsando a la misma frecuencia y además están expresadas basándose en la misma función trigonométrica, o seno o coseno. ¡Gracias! ¡Gracias!